Música La alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gestión Ambiental y en articulación con la Fundación Alianza Proanimal invitan a la ciudadanía a participar de la gran jornada de adopción de caninos y felinos del Centro de Bienestar Animal CBA Normalmente o generalmente lo que tenemos son perritos de raza criolla tenemos que recordar que el Centro de Bienestar Animal se encarga de albergar animalitos en condición de maltrato, abandonados, han sido golpeados entonces el llamado a la comunidad es que adopte este tipo de animales que podemos darle una oportunidad de vida a estos animalitos que han sido maltratados en su vida La jornada se hace este 5 de febrero en el Parque La Aurora, conocido Parque de los Perros, que queda por el sector de Unicentro estaremos desde las 2 de la tarde hasta las 5 aproximadamente se llevan animalitos de todo tamaño, desde cachorros hasta adultos y gaticos también para adopción ¡Gracias! ¡Gracias!